Vamos a hablar de la oposición que finalmente hoy no dio quórum para tratar la ley de etiquetado frontal. Uno de los temas que había sido incorporado al temario para esta sesión que fue convocada por Sergio Tomás Maza. Vamos a hablar de este tema con el diputado representante de la provincia de La Pampa, Hernán Pérez Araujo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir que la oposición no haya bajado al recinto para tratar esta ley tan importante? Que ya había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores. Bueno, en principio extraña que una ley que obtuvo una plísima mayoría, casi la dignidad del Senado de la Nación, el año pasado, hoy no se haya podido tratar. Estamos hace 11 meses en la Cámara de Diputados tratando esta ley, cuatro comisiones la tratamos, se emitió un dictamen de mayoría en un plenario de estas cuatro comisiones, y se había convocado para tratarla con otras tres leyes más. Lo que extraña es que fuerzas políticas que se han manifestado a favor de la sanción de la ley, incluso en las comisiones, hoy en día no hayan bajado del recinto. Solo dos diputados de Juntos por el Cambio dieron quórum, que no alcanzó, llegamos a 123 de los 129 necesarios. Esto bajo la presión que evidentemente ha obtenido sus frutos respecto de lobbies empresarios que están en contra de la sanción de esta ley, que va al beneficio de la salud de todos los argentinos y las argentinas. Hernán, ¿qué pasa si esta ley no se trata antes del mes de diciembre, antes que finalicen las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados? Bueno, perdería estado parlamentario, que quiere decir esto, que el año que viene alguien tiene que volver a presentar un proyecto igual o similar, se da del Poder Ejecutivo, como el cual tiene integrante de las dos cámaras del Congreso, tanto el Senado como el Diputado, y volver a transitar todo el derrotero que tiene que transitar un proyecto para poder ser ley, para convertirse en ley de la nación. Esperemos que esto no suceda, esperemos que imprime la cordura, esperemos que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que hoy han cedido ante el lobby de determinados sectores vuelvan a la senda en la que venían hasta hace un tiempo y aprueben esta ley. Hernán, se discutió en cuatro comisiones, estuvo el visto bueno de los representantes de la oposición, ¿vieron el motivo de por qué no bajaron al recinto en el día de hoy? ¿Por qué es contradictorio que en comisiones hayan manifestado una posición y que ahora no tengan voluntad de debatirlo en el recinto? Bueno, no, no acudieron al recinto, quienes dieron los motivos, fueron los dos diputados Juntos por el Cambio que sí estuvieron presentes, que manifestaron que independientemente de las decisiones y las disciplinas políticas dentro de cada bloque, ellos entendían que las leyes a tratar tenían que ser discutidas y debatidas, y que en representación del pueblo, dos diputados de Mendoza, de Juntos por el Cambio, en representación del pueblo de la Provincia de Mendoza, se hacían presión. Seguramente han tenido algún reto de parte de las autoridades de su bloque, ¿no? Pero los motivos, digamos, primero era que la sesión no había sido convocada para debida antelación. Eso fue resuelto. Fue resuelto el tema del viano viaje del toro, diputado o diputada del interior, para que puedan acudir al mismo. Fueron realizados todos los hisopados necesarios. Pedían presencialidad, bueno, se hizo una reunión convocada a la sesión por el presidente de la Cámara, por plenitud de presencia, ¿no? 100% presencialidad, sin excepción. Bueno, nos fueron corriendo el arco hasta que, al final, parece que, por lo menos lo que debemos ser, los medios que intentaban canjear el tratamiento de esta ley por otras leyes como las reformas a la ley. Bien. Bueno, parece que perdimos la comunicación con Hernán Pérez Araujo. Le agradecemos, por supuesto, desde aquí al diputado nacional. Y vamos a seguir avanzando en las noticias. Nos queda mucho por compartir todavía. En el próximo bloque vamos a ver cómo vuelve el frío a la capital de la provincia de La Pampa. Ya regresamos.